¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Es miércoles 17 de marzo y le damos la bienvenida a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. La Guardia Civil ha detenido a todos los participantes en la agresión con ácido a dos mujeres en Cártama. La Guardia Civil investiga a 18 personas por captura y tráfico ilícito de especies protegidas. La campaña del Supera tu Mesa con Orgullo Andaluz promociona la calidad de los productos de nuestra tierra. Gerum y el Unicaja separan sus caminos. ...que bajan las hospitalizaciones, aumenta el número de contagios en la provincia de Málaga en una jornada con nueve fallecidos por coronavirus. Con respecto a la muerte de la mujer vacunada con AstraZeneca, en Marbella la Junta asegura que está investigando con el Gobierno, mientras que la Organización Mundial de la Salud recomienda seguir administrándola porque, dice, los beneficios superan a los riesgos. La provincia de Málaga ha sumado este miércoles nueve nuevos fallecidos por coronavirus, lo que sitúa el número total de fallecidos en la provincia a lo largo de la pandemia en los 1.507. Actualmente, 212 personas se encuentran ingresadas en los hospitales malagueños por coronavirus, de ellas 16 nuevas, siendo el total de personas que han estado ingresadas afectadas por el virus 7.232. Este miércoles se han ingresado en UCI tres nuevas personas, siendo el total de personas que han pasado por la Unidad de Cuidados Intensivos 641. En estos momentos en UCI hay 35 personas ingresadas. El número de contagios suma este martes 159 y el total de contagiados son ya 86.849. Con los 497 curados más contabilizados esta jornada, el total de personas que han superado la enfermedad es de 65.160. Con respecto al caso de la profesora de 43 años fallecida en Marbella y que recibió la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 a principios de este mes, la Junta de Andalucía está estudiando el caso junto al Gobierno Central. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud recomienda seguir administrando la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca, porque los beneficios que aporta, dice, superan a los riesgos. El Ayuntamiento y la Escuela de Organización Industrial ofrecen la posibilidad a trabajadores de comercio y hostelería de seguir formándose. De manera gratuita se impartirán 26 cursos para 264 pymes y autónomos de ambos sectores. El Ayuntamiento y EOI pueden poner en marcha las primeras acciones formativas del Plan de Formación y Empleo Tecnológico destinadas en concreto a la reactivación del sector del comercio, uno de los más afectados por la crisis de la COVID-19. Estas seis acciones forman parte de un total de 26 cursos para 624 pymes y autónomos del comercio y la hostelería, para quienes la participación en los cursos no supone ningún coste económico gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo. La formación tendrá lugar de manera semipresencial en el Polo Nacional de Contenidos Digitales. Estos programas van dirigidos a pymes y autónomos que desean establecer una planificación estratégica en sus negocios basándose en los nuevos modelos y herramientas digitales que demanda actualmente el mercado. Se trata de ofrecerles herramientas que les ayuden a ser más competitivos en un mercado cada vez más globalizado, de modo que puedan sacar el máximo partido a sus negocios. Ofrecer a nuestro comercio, a nuestro establecimiento, insisto, oportunidades para seguir caminando en materia de la digitalización y de la innovación y, por supuesto, del comercio electrónico. En concreto, decía Susana, nos dirigimos con 26 oportunidades formativas al sector del comercio y de la hostelería. En concreto, a partir de esta semana ya empezamos con cinco propuestas concretas. Se lanzan seis acciones formativas con una duración por curso de 38 horas cada una y suman un total de más de 200 horas para ayudar a la transformación digital de empresas del sector del comercio a través del programa operativo de empleo, formación y educación. Tendrán una parte lectiva y un acompañamiento con tutorías personalizadas. En estos momentos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece en directo tras la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto. Conectamos en directo con Sevilla, en San Telmo. El presidente estuvo en Huelva, Málaga, Sevilla, Córdoba, ayer en Málaga, hoy en Sevilla, mañana visito la provincia de Cádiz. Hablo con mucha gente, gente que me traslada sus temores y también sus deseos. Deseos de visitar a familiares, de reencontraros con vuestras parejas, los más jóvenes, de volver a sitios y entornos con los que todos tenemos vínculo afectivo y emocional y tenemos ganas de estar allí. Sé que la situación actual es un fastidio para todos y cada uno de nosotros. Y os aseguro que llevo semanas rompiéndome la cabeza junto con mi gobierno para buscar salida. Sé que las decisiones que voy a anunciar seguramente no sean del acrado de todos. Es muy probable que muchos de vosotros no lo entendáis e incluso os sintáis decepcionados. Y por eso estoy aquí, como presidente de todos, para dar la cara y explicar lo mejor posible esas medidas. Siguiendo el consejo del Comité de Expertos, hemos decidido mantener el cierre de las ocho provincias de Andalucía hasta después de Semana Santa. Como os digo, le hemos dado mil vuestras y creemos que es una decisión prudente, sensata y oportuna en este momento. Guiada por los expertos y con el único objetivo de evitar una cuarta ola tan agresiva como la que sufrimos después de Navidad. No podremos salir de nuestras provincias, pero sí tendremos más margen de movimientos dentro de ellas. Son cambios que adoptamos con el afán y el interés de dar un respiro a los negocios, pero también a los ciudadanos que lo necesitan. De esta forma, también con el aval de nuestro Comité de Expertos, hemos acordado retrasar una hora el toque de queda que empezará a las 11 de la noche y acabará a las 6 de la mañana. Ampliar y unificar los horarios de los comercios, la hostelería y actividades de servicio hasta las 10 y media de la noche en toda Andalucía, excepto en aquellos municipios con más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y que afortunadamente son muy poquitos. Las reuniones siguen limitadas a 6 personas, salvo en interiores de bares, cafetería y restaurante, donde el máximo por mesa sigue siendo de 4 personas. Estas medidas entrarán en vigor el viernes, día 19 de marzo y estarán vigentes durante las próximas tres semanas, es decir, hasta el 9 de abril. Como siempre, si la situación de la pandemia empeora de manera que fuera necesario revisar estas medidas, se revisaría en cualquier momento. Pues ahí hemos escuchado esas medidas que mañana le ampliaremos en nuestro informativo en directo a las 2 de la tarde. Continuamos con más asuntos. El Partido Socialista y Adelante Málaga presentará una moción conjunta a la Comisión de Comercio relativa a la declaración de zonas de gran afluencia turística. Ambas formaciones defienden que es necesario estudiar las reivindicaciones planteadas por los agentes sociales y empresariales del sector del comercio. Desde el Partido Socialista y Adelante Málaga han criticado que el equipo de gobierno haya obviado a las demás formaciones políticas y a las entidades que conforman el Consejo Sectorial del Comercio para la redacción de la nueva zona de gran afluencia turística. El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, ha manifestado que el Ejecutivo Municipal está maltratando al pequeño comercio para contentar a las grandes superficies. Para los socialistas, este nuevo CEJAT es una chapuza. Y antes de tomar una decisión, como ha hecho el Partido Popular, que maltrata al comercio y lo demás lo castiga aún más, nosotros lo que pedimos es que sean conscientes de la situación que se está viviendo en la ciudad de Málaga. Nosotros tenemos que decir también que el gobierno municipal del Partido Popular ha hecho una chapuza enmendada incluso por la Junta de Andalucía. Le ha retirado la petición de convertir a la ciudad de Málaga todo el término municipal en zona de gran afluencia turística. Por su parte, desde adelante en Málaga, Remedios Ramos ha expresado que el alcalde le ha dado la espalda a los comerciantes. Ramos ha señalado que en Málaga no hay una moción de censura, pero que la oposición está tomando las calles. Con esta petición que hace Francisco de la Torre a la Junta de Andalucía, está apostando por las grandes superficies y no está apostando por los pequeños y medianos comercios, que son los que también han estado sacándonos las castañas del fuego durante la pandemia. La petición del equipo de gobierno a la Junta de Andalucía consiste en ampliar a toda la capital la zona de gran afluencia turística. Desde la oposición solicitan que se mantenga la actual hasta que se consensúe los términos de una nueva solicitud con los agentes sociales y empresariales de la ciudad. La Plaza del Obispo ha recreado esta mañana una oda para presentar la plataforma que agrupa a los profesionales del sector, una iniciativa que nace para unar fuerzas y dar apoyo a futuros novios en tiempos de pandemia. Piden que se vuelvan a activar las celebraciones ante la demanda de muchas parejas que ya no quieren posponer más sus enlaces, tras un año sin apenas ceremonias nupciales. Unión Bodas Málaga nace con la misión de hacer que sea más fácil para todos planificar las bodas durante estos tiempos difíciles. De hecho, en su página web los futuros novios pueden encontrar una gran cantidad de información útil, orientación y herramientas prácticas que les ayudarán a desarrollar su plan de boda a través de reconocidos profesionales del sector. La asociación que se ha presentado este miércoles se creó el 12 de febrero como respuesta a las inquietudes que los profesionales del sector de bodas en Málaga estaban sufriendo debido a la pandemia del COVID. Algunos miembros de la Junta Directiva nos daban más detalles del proyecto que ha contado con la presencia y el apoyo del alcalde de la ciudad. Ante la pérdida del 80% de las bodas que se perdieron el año pasado por el tema de la pandemia, hemos decidido unirnos para darle una solidez tanto legal como profesional y hacer fuerza ante los organismos públicos para solicitar eso, que nos ayuden un poco. Actualmente podemos celebrar 150 comensales en exterior. Tenemos mucha suerte en nuestra ciudad de Málaga, casi todos los proveedores que tenemos de catering y fincan tienen espacios al aire libre. La principal herramienta nuestra es nuestra página web, que es Pionera en España, que engloba toda la información de bodas COVID, en este caso para Málaga. Y bueno, hemos recibido en prácticamente cuatro semanas casi 12.000 consultas de página y casi más de 100 personas se han puesto ya en contacto con nosotros para resolver algún tipo de duda. La Diputación ha aprobado destinar 28,9 millones de euros como fondos incondicionados a los pueblos más pequeños. La institución provincial ha dado luz verde a la aprobación inicial del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación de este año, que contempla otros 6,4 millones de euros en inversiones y gastos corrientes. El Pleno de la Diputación ha dado luz verde con la abstención de Adelante Málaga en el voto a favor del resto a la aprobación inicial del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, la antigua concertación, que este año destinará 29 millones de euros como fondos incondicionados a 88 entidades locales menores de 20.000 habitantes. Para luchar contra la despoblación en el medio rural y ayudar a los pueblos más pequeños a mejorar los servicios de telecomunicaciones que lleguen a sus habitantes, a sus trabajadores y a las empresas ubicadas en sus territorios, se realizará un inventario de arquetas, canalizaciones, elementos complementarios existentes y una definición del cableado existente, así como un estudio de la dotación de los edificios públicos o de uso público y solares. En total, los ayuntamientos se han acogido a 53 programas de gastos corrientes. Por otra parte, se ha aprobado también de forma inicial por unanimidad el Plan de Asistencia Económica Municipal 2021 dotado con 509.000 euros, cuyo objetivo es contribuir al esfuerzo realizado por las entidades locales en las tareas de contención de la propagación del COVID-19 durante el pasado año mediante la realización de trabajos de desinfección de espacios públicos. Esta cantidad se repartirá entre los municipios menores de 25.000 habitantes en función de su población y las transferencias oscilarán entre los 2.000 y los 11.000 euros. La campaña del Súper a tu Mesa con Orgullo Andaluz promociona la calidad, valores diferenciales y los beneficios para la salud de los productores alimentarios producidos en Andalucía. La iniciativa se ha presentado este miércoles en la Cámara de Comercio de Málaga. La institución ha acogido el acto de presentación de la campaña de promoción de los productos alimentarios andaluces del Súper a tu Mesa con Orgullo Andaluz, que está impulsado por la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, CAEA. En colaboración con la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. El objetivo de la campaña es impulsar el consumo y fidelizar la compra de dichos productos en las tiendas locales y regionales, difundir los beneficios de una dieta mediterránea y de una alimentación sana, variada y equilibrada, además de fomentar la calidad y los valores diferenciales de los productos de nuestra tierra. Y es que los sectores que componen la cadena de alimentación, agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial y los establecimientos de venta mayorista y minorista son motores de nuestra economía provincial y regional y generadores de empleo de primer nivel, tanto en el medio rural como en los entornos donde se transforma lo recolectado para poner los productos en los lineales de nuestras tiendas y en los establecimientos de alimentación. «Aquí en Málaga creo que se está haciendo una buena labor por parte de la Administración, en este caso de la Diputación, con el concepto sabor a Málaga, con la marca sabor a Málaga. La marca sabor a Málaga lleva ya diez años expuesta en funcionamiento, cada vez va cogiendo más calados y en esto lo que se pretende es que la gente reconozca que en ese sello de sabor a Málaga unos productos de calidad realizados en Málaga». «Hemos decidido lanzar esta campaña y apostar por lo nuestro, apostar por los productos andaluces, por los productos de la tierra, por la cercanía, por la proximidad, porque con ello no solo se beneficia nuestro sector, sino que se beneficia todos los eslabones y todos los subsectores que están dentro de la cadena agroalimentaria». Tras dos meses de investigación, la Guardia Civil ha detenido a todos los participantes en la agresión con ácido a dos mujeres en Cártama y a los componentes de un grupo criminal liderado por El Melillero. Este grupo se dedicaba, entre otros delitos, a robar droga a otros grupos criminales. En noviembre de 2020, la Guardia Civil de Marbella advierte unos movimientos extraños en torno a un camión cisterna que circulaba por la P7, observando cómo varios individuos intentaban asaltarlo en plena autovía. Al verse sorprendidos por los agentes, estos se vieron obligados a abortar la maniobra dándose a la fuga y huyendo del lugar en varios vehículos. Los Guardias Civiles comprobaron que la cisterna contenía en su interior 282 kilos de hachís y 124 kilos de marihuana. Iniciada esta investigación, el pasado día 12 de enero se produce el ataque de ácido sulfúrico a dos jóvenes en la localidad de Cártama. En la inspección de los vehículos utilizados por las víctimas, los agentes detectan que a los coches les han sido instalados dispositivos electrónicos de geolocalización. En el curso de la investigación se comprobó que los hábitos y comportamientos de los miembros del grupo criminal de la operación Dubrónic habían cambiado. Esta organización complicó mucho la actuación de los investigadores en la detención del melillero, al igual que el gran parecido físico de este con uno de sus hermanos, posteriormente detenido por su implicación en los hechos. De los 11 detenidos, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de 8 de ellos. La Guardia Civil investiga a 18 personas por captura y tráfico ilícito de especies protegidas. Cazaban aves y las ofertaban en portales de internet de compra-venta. Han sido recuperadas y liberadas al medio natural más de 300 aves de distintas especies. Agentes del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga en el marco de la Operación Durum para evitar la captura de venta ilegal de especies protegidas a través de internet está investigando a 18 personas por delitos relativos a la protección de la fauna. La investigación se inició tras tener conocimiento de la existencia de numerosas ofertas a través de portales de compra-venta en internet de aves fringilidas de especies protegidas sin que pudiesen acreditar su procedencia legal. Igualmente fueron localizados varios lugares en los que se habían instalado redes abatibles de comederos para atraer aves en los que fueron sorprendidos infraganti 10 furtivos con capturas vivas y uno de ellos además con 49 ejemplares muertos. Fruto de estas actuaciones pudieron ser aprendidos y liberados en el medio natural un total de 303 aves entre las que se encuentran especies como jilgueros, gorriones, verdecillos, chamarices, pardillos, pinzones y lúganos, todas ellas especies que no pueden ser cazadas. Además fueron intervenidas 14 redes abatibles, 3 reclamos electrónicos, 3 redes japonesas o invisibles y otros enseres utilizados para la comisión de los delitos. Tiempo ya para los deportes. Lamentamos informarles de la derrota del Unicaja en el Palau Blaugrana. Los verdes caen 79-55 ante el Barcelona, víctimas de un pésimo último cuarto. El máximo anotador del equipo malagueño fue Deon Zonso con 11 puntos. Se presentaba el Unicaja en el Palau con Pau Gasol como espectador de excepción y la tímida esperanza de repetir con mejor suerte el papel que le representó hace un mes en Copa ante el mismo rival y a excepción del arranque del partido más o menos lo consiguió durante muchos minutos, al menos hasta el último cuarto. Enfrente a un Barcelona que no daba ninguna concesión por lo que el mérito de los malagueños se redoblaba en cada acción ante un equipo que le superaba claramente en físico. Los malagueños no se descompusieron con el 24-13 del primer parcial y fueron, primero, no permitiendo que la ventaja aumentara y después arañando punto a punto hasta poner en un brete al Barcelona cuando el éxito lónico señalaba un 50 y no 50 a menos de tres minutos para concluir el tercer cuarto. Pero poco duró la alegría. Tras un tiempo muerto y así que vicios, el Barça se hizo grande y el Unicaja decidió abandonar el encuentro, no presencialmente pero sí de espíritu. Baste decir que el parcial de los últimos diez minutos fue 28-5 para una derrota cajista 79-55. Habrá que aprender. El siguiente compromiso de los malagueños será este próximo sábado en Santiago de Compostela ante el Obradoiro ya con las altas de Darío Orizuela y Carlos Suárez. El Unicaja y Gerum separan sus caminos. La entidad de los guindos y el pivot ucraniano han llegado a un acuerdo para desvincularse del contrato que unía ambas partes. Gerum fichó por Unicaja en el verano de 2019 procedente del Beogam tras la buena temporada realizada en el conjunto gallego. Sin embargo, el equipo malagueño nunca terminó de ofrecer los números con los que este jugador venía avalado. Desde las ocho de esta tarde se debe estar jugando en los guindos el encuentro de Liga Femenina 2 que enfrenta a la Unicaja con el Leganés. Último cartucho de las malagueñas para engancharse a la lucha por los puestos que dan derecho a jugar la fase de ascenso. Muy atento al partido como siempre se encuentra nuestro compañero de deportes Enrique Sierra al que saludo inmediatamente. Enrique, cuéntanos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches David. Justamente cuando va a comenzar comienza ahora la segunda parte de este partidazo que se está viviendo en los guindos de momento. Máxima igualdad después de llegar con empate 20 al final del primer cuarto. Al descanso se ha llegado con ventajas de dos puntos de las madrileñas. 38 a 40 en un partido donde como tú muy bien has comentado el Unicaja se está jugando el ser o no ser, el seguir luchando en las dos jornadas que quedan para poder entrar entre los cuatro primeros. Hay una canasta del conjunto del Leganés que es el líder invicto de la Liga. Fíjate que lleva 23 victorias que es lo mismo que decir que ha ganado los 23 partidos que se ha disputado hasta ahora y el segundo clasificado lleva 16. Es decir, son líderes pase lo que pase hoy. El Unicaja ya digo, se está jugando muchísimo. Ahora hay un triple que se le sale a Marta. Se han jugado exactamente 52 segundos de este tercer cuarto. Esta reanudación, el marcador en los guindos ahora Unicaja 38, Leganés 42. Gracias Enrique. El Rincón Fertilidad da carpetazo a la primera fase de la Liga Iberdrola de Balonmano Femenino con una victoria en Santander ante el Pereda. Espe López y María Pérez las máximas anotadoras del partido con siete goles cada una. Con un equipo lleno de bajas y con la única motivación de acumular minutos en la élite de las jugadoras del filial, el Rincón Fertilidad se presentaba en Santander para terminar de dar carpetazo a la primera fase de la Liga Iberdrola de Balonmano Femenino en partido aplazado ante el lunes Atlántico Pereda. La trascendencia clasificatoria del choque era ninguna. Las locales jugarán la siguiente fase por evitar el descenso, mientras que las malagueñas lo harán pero el título. En cualquier caso, hubo intensidad sobre la pista. El Pereda plantó cara en los primeros minutos, pero a partir del 10 el Rincón Fertilidad consiguió imponer su mayor calidad y el marcador comenzó a dispararse a su favor. La ventaja al descanso se situaba en seis goles, 14-20 y en la reanudación el guión cambió poco, aunque los minutos y el viaje ya se notaban en las piernas de las integrantes del plantel de la Costa del Sol. El conjunto Cantabro se aprovechó de esa circunstancia y al menos consiguió que no aumentara la renta de las malagueñas. Al final de los 60 minutos, victorias del Rincón Fertilidad por 32-36 con Espe López, María Pérez y Sara Bravo como jugadoras destacadas. En Luma Antequera se complica la permanencia en la Primera División del Fútbol Sala Nacional. Los universitarios naufragan en su visita a Pamplona y salen goleados 7-2 ante el Osasuna Magna. Dura y dolorosa derrota de Luma Antequera que sale goleado 7-2 de su visita a Pamplona donde naufragó ante el Sota Osasuna Magna. Un resultado que sumado al del fin de semana cuando perdieron en casa frente al Zaragoza deja a los universitarios muy tocados en la clasificación. Intentamos competir, queremos que lo hacemos todo pero no es suficiente en esta categoría. Tenemos que dar un poquito más, tenemos que dar un paso más porque está comprobado que los equipos están fuertes, los equipos que empezaron mal ahora están para arriba y la verdad que parece que no hemos desactivado. Toca reaccionar porque el tiempo se acaba y el equipo se ha caído en el peor momento de la temporada. Cualquier error nos está penalizando, es así, cuando estás en esa dinámica haces un error y tienes la mala suerte de que te entra. Toca afrontar los partidos siguientes con mucho más trabajo, dedicarnos más a competir y no a jugar bien. Ahora hay que cambiar el chip porque este jueves el equipo disputa las semifinales de la Copa del Rey en la pista del Pozo Murcia antes de volver a la Liga para jugar el sábado en casa frente a la industria Santa Coloma. Este jueves tendremos cielos con intervalos nubosos y probabilidad de lluvia por la tarde. Los vientos soparán de componente este y las temperaturas sin cambios en la provincia. Las máximas oscilarán entre los 19 grados de Vélez Málaga y los 15 de Ronda y las mínimas entre los 12 grados de Marbella y 4 de Antequera en la capital. Ahí están viendo está previsto que no supere los 18 grados ni bajen de los 4. El Teatro del Sojo acoge hasta el domingo la obra Eva contra Eva, una adaptación libre de Eva al desnudo, dirigida por Silvia Mund y protagonizada por la actriz y cantante Ana Belén. Antonio Banderas se ejerció de anfitrión y acudió a recibir en su teatro al equipo de la obra Eva contra Eva, que representará esta adaptación teatral en seis funciones hasta el domingo 21 de marzo. Una obra del dramaturgo Pau Miró basada en el clásico de Mankiewicz Eva al desnudo, en la que dos actrices de diferentes generaciones deben interpretar al mismo personaje. Una actriz en su madurez que se enfrenta a una actriz que está empezando, que se enfrenta a una relación con un hombre más joven, que se enfrenta al amor-odio que siente por esa especie de conciencia que es el crítico, que es el que nos valora continuamente. Dirigida por Silvia Mund y con un reparto de grandes actores de la escena española como Ana Belén, Javier Albalay y Manuel Morón. La actriz madrileña reflexionaba sobre el conflicto al que se someten muchas mujeres en su madurez en el siglo XXI. El hilo que se puede encontrar es que son personajes femeninos muy potentes y que, como bien digo, en la obra, el personaje mío dice en la obra, es muy difícil encontrar buenos papeles para mujeres, muy difícil sobrevivir en esta profesión siendo mujer. El Teatro del Sojo retoma la oferta cultural con esta obra a la que siguen otras como El Príncipe Constante de Calderón de la Barca o la Comedia Gridulce en la pista. El Centro de Arte Contemporal de Málaga presenta por primera vez en España la exposición comisariada por Elena Juncosa After the Gould Rush del artista Jules de Balincourt. La muestra está compuesta por 40 pinturas de diversos formatos que recorre la última década de su producción artística. Sus obras representan connotaciones autobiográficas, retratos individuales o colectivos y paisajes que discurren entre el caos y la armonía, incitando al encuentro o al escapismo. Con estas imágenes nos despedimos hasta mañana. Gracias por su atención. Que descansen. Buenas noches. Gracias por ver el video.